Cristo, nombre sublime, salvador nuestro, glorioso Dios. Es Emanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran redentor. Cristo, nombre sublime, salvador nuestro, glorioso Dios. Es Emanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran redentor. Cristo, nombre sublime, salvador nuestro, glorioso Dios. Cristo, nombre sublime, salvador nuestro, glorioso Dios. Se ha exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Se ha exaltado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará, su creación. Se alegra en adorarlo, sea exaltado el Señor, con mi vida también. Cristo, nombre sublime, salvador nuestro, glorioso Dios. Cristo, nombre sublime, salvador nuestro, glorioso Dios. Cristo, alabarte es mi placer, Cristo, primero y último eres tú. Oh, Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres muy dulce tu nombre, mi Jesús. Eres la roca de poder. El valiente al pará de poder. El valiente al pará de mi ser, contigo venceré. Cristo, Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame al salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Amén. 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 Cristo, Cristo, fiel y llena luz. Cristo, Cristo, llénalos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús. Y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Gloria a nuestro Salvador, que el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Ahora cantaremos el canto correspondiente para el culto divino. ¡Hosanna, hosanna, hosanna! El cielo en tierras del Señor, la gloria y potestad. Y nos circunda con su amor por la eternidad. Alzad, pues, sin los delor, es grato a nuestro Dios. A él brindamos todo honor, ahora y siempre a mí. Amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios brindamos todo honor, ahora y siempre a mí. Amén. Adiós el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterna Consolador. Unidos todos, alabar. Amén. Amantísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te damos gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, estamos aquí ante tu presencia, oh Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que tú seas con cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo se pueda manifestar, Señor, en nosotros, oh Padre Celestial. Gracias te damos, oh Padre. Todo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la Casa de Nuestro Dios. En esta hora tenemos algunas visitas que nos acompañan. Nuestro amigo Flavio Soto y su familia, Gilberto Soto y César Morales. Eso. ¿Cuánto decimos amén en este día? Amén. Para comenzar con nuestra programación de culto divino, lo vamos a hacer entonando el himno número 177. Finalmente, los invito a ponerse de pie para entonarlo y a la hermana con el canto. Gracias. Buenos días. Salmos. Salmos. De la Hora de su juicio ya llegó. Adorada al rey, el sol cielo, tierra y mar. Otro ángel sigue presto Pregonando en altavoz Ha caído Babilonia Pues al mundo engañó Pueblo mío apartados de su error Pues así sus plagas nos tocarán El tercer mensaje llega Con solemne admonición Que el que adore a la bestia O reciba su señal El castigo ha de recibir al fin Pues la gracia no podrá cubrirlo más Aquí están los que esperan Con paciencia a Jesús Los que guardan sin reservas Del Señor la ley de amor Por la fe en Cristo ellos vivirán Y gozosos en el cielo entrarán Amén Hermano, feliz sábado La lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 13 16 al 17 Por favor, cuando lo tengan, digan un fuerte Amén Y dice Hacia que a todos A pequeños y grandes, ricos y pobres Libres y siervos Se pusiesen Una marca en su mano derecha O en su frente Y aquel Y que ninguno pudiese comprar o vender Sino el que tuviera la señal O el nombre de la bestia O el número De su nombre Amén Hermanos, feliz sábado Con estas hermosas palabras De nuestro Dios Ahora les invito Que vayamos de rodillas Para orar Padre nuestro Que estás en las alturas De los cielos Señor alabado Y glorificado Sea tu nombre Señor en esta mañana Señor te damos gracias Por darnos la oportunidad Jesús De De darnos un sábado más Señor Gracias Padre Porque de aquí tus hijos Señor Postrados de rodillas Señor Pidiéndote Señor El perdón de nuestras faltas Jesús Somos seres humanos Imperfectos Señor Pero gracias Señor A su amor infinito Que tienes con cada uno de nosotros Aún así Señor Usted nos ama Señor Gracias Padre Por perdonar Señor El pecado de cada uno De tus hijos Señor Que en estos momentos Señor Te están clamando Señor Por el perdón Señor De nuestras faltas Señor Gracias Señor Por Que Señor Enviaste a tu hijo Señor A morir en aquella cruz Del calvario Señor Por el perdón de nuestras faltas Jesús Gracias Padre Por ser un Dios amoroso Señor Un Dios bueno Señor Un Dios bondadoso Señor Que aún todavía Señor Tu misericordia Padre eterno Está todavía Sobre cada uno de nosotros Señor Te damos gracias Señor Por un sábado más Señor Porque Nos das la oportunidad Señor Todavía de reunirnos Señor En tu casa de adoración Señor Gracias Señor Por eso También Señor Te damos las infinitas gracias Señor Por el sol Señor Por el aire Señor Por la vida Señor Por la salud Señor Si más alguno de tus hijos Señor Que están hoy aquí En tu casa de adoración Vienen Señor Con alguna enfermedad física Señor Que usted pueda poner su mano De sanidad Señor En la parte afectada de su cuerpo Y que Señor Al salir de tu casa Señor Podamos salir Señor Bendecidos Señor Y sobre todo Señor También si Venimos Señor Enfermos espiritualmente Señor Que su santo espíritu Señor Sea derramado Señor En la vida de cada uno de nosotros Y que al salir Señor De tu casa Podamos salir Señor Y llenos de tu palabra Señor Y sanos también Y así poder compartir Señor Tu palabra A cada uno de tus hijos Que Señor No te conocen Padre Señor Te pedimos una bendición Muy especial También Por los diezmos Señor Y las ofrendas Que vayan a ser recogidas Señor En estos momentos Señor Que desde ya Señor Usted pueda bendecir Señor Los restos Señor Que quedarán en los bolsillos De tus hijos Y Señor Los que también No pueden darte hoy Señor Tú sabes por qué Señor Pero Señor Que usted pueda Bendecirlos también De una y de otra manera Señor Quizás con un trabajo Señor Y que así también Todos juntos Podamos darte Señor La parte que a usted Le corresponde Señor Gracias Señor Por sus bendiciones Señor Ahora Padre Te pedimos también Una bendición muy especial Señor Por tu hijo Señor Que estará impartiendo Señor Su palabra en estos momentos Señor Que usted lo use Señor Con poder Padre eterno Que Señor Solo él Él nada más sea presto Señor Y que usted hable A través de él Señor Quédate con cada uno De nosotros Señor Con los niños Que Señor Puedan ser reverentes Señor En tu casa de adoración Señor Hay tantas cosas Padre Que anhelamos pedirle Señor Pero todo Señor Se lo depositamos En sus brazos de amor Estas cosas Se lo pedimos Agradecidamente En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Hermanos Feliz Sábado En Malaquías 3.10 Dice Trae todos los diezmos Al alfolí Para que haya alimento En mi casa Probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Bendición sobre vosotros Hasta que sobrebunde Con estas hermosas palabras Les invito a los diáconos Que recojan los diezmos Las ofrendas Y a la hermana Con el canto correspondiente 524 524 Traían en silencio Presentes al Señor Su amor humilde y puro Les daba gran valor Palabras de consuelo Y hechos de bondad Jesús Jesús nos recibía Por su sinceridad Quisieras dar a Cristo El más precioso don Di Cristo mi Maestro Te doy mi corazón Te doy mi corazón Aparte de los otros Un pobre viador Miraba como daban Tributos al Señor El nada poseía Del nada poseía Sentía gran amor Y cuanto anhelaba Dar algo de valor Quisieras dar a Cristo El más precioso don El más precioso don Di Cristo mi Maestro Te doy mi corazón Señor clamó el hombre Acepta tu mi don Acepta lo que tengo Mi triste corazón Mi triste corazón Le dijo el buen Maestro Al pobre viador De todos los presentes Ese es el mejor Quisieras dar a Cristo El más precioso don Mi Cristo mi Maestro Te doy mi corazón Amén El tiempo que sigue Que es para los niños El rincón infantil Invito a todos los niños Que pasen Y a Berylin con la historia No dos Cuando venga Jesucristo En busca De joyas Todo niño Redimido Yo creo que son todos los niños O aquí viene otro Ok Muy bien Feliz sábado Feliz sábado ¿Cómo están en esta mañana? Bien Ok Que bueno Bueno la historia de hoy La he titulado Jesús sana tu dolor Ok ¿A cuántos de ustedes Cuando les dice Mami o papi Que se vayan a bañar Lo hacen inmediatamente? ¿Cuántos? O se esperan Tal vez Este Digamos Les da flojera O están jugando Y no quieren bañarse ¿Verdad? Pero a cuántos de ustedes Este Les gusta bañarse En las piscinas O en la playa O ahí sí ¿Verdad? Ahí sí Todos les gusta bañarse Entonces Nuestra historia de hoy Lleva Se lleva a cabo En un lugar Que es como una piscina Este lugar Es un estanque Que está lleno de agua Y dice Que este estanque Se llamaba El estanque de Betesda Bueno Dice que en este lugar Había como cinco pórticos Que eran como entradas Por las cuales Las personas Entraban al estanque Para entrar al agua Pero saben Dicen que estas personas Que rodeaban el estanque Y entraban por estos pórticos No eran niños Que querían bañarse Sino eran personas Que eran enfermas Y buscaban sanación Porque saben Que dice En ese estanque de agua Dice que bajaban Los ángeles Y agitaban el agua Así cuando ustedes Este Están en la playa O en una piscina Y mueven las manos Y el agua Se mueve ¿Verdad? Dice que el agua Se movía Y el primero Que entraba al agua Dice que se sanaba Entonces Las personas Que rodeaban Este estanque Dice que eran Personas ciegas Que no podían ver Eran personas Paralíticos Que no se podían mover Eran personas Cojos Que tal vez No tenían una mano No tenían un pie Y Precisamente En nuestra historia Nos habla De un hombre Que dice Que estaba Acostado Y no se podía Levantar Dice que Él tenía Mucho tiempo Acostado ¿Cuántos años Piensan ustedes Que llevaba acostado? A ver Cinco ¿Cinco años? No A ver Siete Siete No ¿Otra persona? Diez Diez Ok Vamos ahí Creo Que seis Seis No Era más Más de diez años Quince Más Más años Treinta Ok Está cerca Sí Cuarenta Un poco menos Treinta Cuarenta Cinco No Treinta Treinta y uno Treinta y nueve Ok Era un año No Era un año Menos de treinta y nueve Dijo Diana Era Treinta y ocho años Imagínense Treinta y ocho años Acostado Sin poderse mover Bueno Dice que este lugar Era en Jerusalén Y en ese momento Dice que Jesús Estaba en Jerusalén Entonces Él miró a ese hombre Que estaba acostado Y dice que Le dijo Jesús al hombre ¿Quieres ser sano? Y el hombre ¿Qué creen que dijo el hombre? Sí Bueno Dijo el hombre Que Él no tenía Quien lo metiera Al estanque Cuando se agitaba el agua Por lo cual Él no pudo ser sano Dice que Él cuando trataba De entrar Una persona Ya estaba ahí Entonces Saben Le dijo Jesús Este Antes que continúe Les quiero enseñar Una foto Mire Eso era el estanque ¿Verdad? Y ahí las personas Que estaban Eran personas Como les decía Paralíticos Ciegos Cojos Las personas Enfermas Mira ahí está Jesús Y el hombre Y aquí es una foto También el estanque Como se miraba Y ese es el hombre Ajá Y Jesús Bueno Entonces dice Nuestra historia Que Cuando dijo esto El hombre Que no tenía Quien lo metiera Al estanque Jesús le dijo Le dijo Este Levántate Toma tu lecho Que era como una cama Y anda Y ustedes creen Que el hombre Se levantó Dice que el hombre Se levantó Instantáneamente Fue sanado Tomó su camilla Su lecho Y anduvo Saben Esta historia Nos enseña Que tal vez Nosotros Como niños Tenemos un dolor Un malestar Tal vez Estemos tristes Pero si acudimos A Jesús Él nos puede Sanar Cuando ustedes Se sientan Así Tristes Tal vez Se sienten Que están abajo Pero Jesús Dice que si nosotros Oramos a Él Que con Él Él nos puede Levantar Y ayudarnos A sentir Mejor Como el El personaje De nuestra historia Que llevaba Treinta ¿Cómo dije? Treinta Treinta y ocho Años acostado Sin poder Levantarse Hasta que vino Jesús Y lo sanó ¿Ok? ¿Quién quiere orar Para finalizar Nuestra historia? A ver Por aquí ¿Quieres orar? ¿No? Ok Vamos a darle A Caíto Padre nuestro Que estás en los cielos Santo Santo sea tu nombre Bendice a las personas Que vinieron Y que no vinieron Y bendice Porque estamos Bendícenos Porque estamos En tu casa Un día más Por favor Señor En nombre de Jesús Amén Amén Amén